¡Suscríbete al canal! Porque las misiones secundarias no tengo ni idea de dónde están, la verdad Y bueno, no sé si cuando termines el juego te podrá permitir hacerlas, ¿sabéis? Así que no tengo ni idea, chicos Y bueno, pues venga, vamos a seguir Vamos, que era por aquí Pues tuve el otro día buscando, yo por mí solo, tío Y nada, no veía manera, tío, os lo juro No tenía ni idea de por dónde era Bueno, esto es por aquí, ¿no? A ver Vamos, por lo menos eso me indica que es por aquí A ver ¿Dónde es esto, tío? Sí, es por aquí, por esta zona, ¿no? A ver Ostras, tío, esto no lo tenemos descubierto Bueno, sí Pero por aquí no había visto nunca Ah, mira Venga Venga, va No sé, vamos muy mal preparados La verdad Pero bueno, es que no tenemos otra Pero ¿Qué lugar es este? Sé tanto como tú, hermanito Claro Ala, ya Aquí no habrá nada, ¿no? Guau, qué guapo, tío Oye, ¿ahí hay algo? No, vamos Ostras, tú Estamos bajo la sala del viaje Pero, ¿por qué está el suelo en el techo? No sé Parece que las puertas de ese reino reflejan las de arriba A ver Claro Desde aquí no Ostras, tú ¿Por dónde es? ¿Por aquí? No veo nada Sí Parecen también obra de gigantes Sí La verdad que sí, tío Ahora, otra sala, tío Vaya ¿Quiénes son? El salón de Tyr Y aquí no puedo hacer nada del muchacho, tío Chico ¿Es esta la runa de Jotunheim? Sí Y mira Estamos al otro lado de la puerta La puerta al revés ¿En qué piensas? Aréjate Vale Vale Eso bien, eso digo yo Esto Anda Madre mía ¿Y ahora qué? Extraordinario Toda la sala está construida sobre algún tipo de eje Hay cadenas en los dos lados Sin ellas Podemos girar el templo Muy bien ¿Qué? Guau Vaya tela, tío Madre Vale No creo que vayan a atacar Chico En las estatuas Las veo Dice vacío Hum Ominoso Adelante Lee Antes del primero Tras el último Nada en medio Ni una sombra Aufer ¿Estás seguro De que girar el templo Es la única manera De unir Esa cosa Dijiste que habría un camino El templo puede girarse Así que Giramos el templo La lógica es irrefutable Vale ¿Y ahora qué? O sea que ya lo hemos girado, ¿no? A ver Si quieres romper esas cadenas Me temo que tendrás que hacerlo personalmente Vale, sí De acuerdo Pues venga Vamos a ello Grato Déjala caer Ahí está Muy bien Dejado caer Venga Pues Vamos pues A ver Aquí no hay nada más Tío Claro No puedo tirar las cadenas Ni nada O sea La Venga, vamos Será por allí Me imagino A ver Tiene que haber una puerta O algo, ¿no? No Algo pasa allí Tío Por cierto ¿Qué hay por aquí? Madre mía ¿Y esto? Ah, en la entrada Nada Vamos Es que no se ve nada, tío A ver Por ahí puedo pasar Subir No Mira, vamos Vale Pues muy bien Hay una puerta Ah, mirad Aquí hay una de estas, tío Otro más aquí Dice que se llama Bergelmir Madre me dijo que fue el rey de los... Sí, que lo fue Y algunas cosas más Parece que tuvo muchos hijos Hermanito, eso es lo que llamamos quedarse corto Está muerto Pero nadie lo mató ¿Los gigantes mueren de viejos? Pueden Aunque rara vez ocurren las leyendas Vale Pues nada Siete de once Bueno Madre mía Con las trampas mortales ¿Y esto qué? What? ¿Por qué no dejas que el muchacho me lleve un rato? Y perderte esto No A ver Madre, 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 madre Que vienen, que vienen No puedo, tío A ver No Uy, macho Esto es jodido, eh Que hay otra ahí Pero como si quito esa de ahí No puedo Nada Mirad Aquí tengo Un espacio Pero ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va, tío? Che, imposible esto, chico ¿Pero qué me estás contando, tío? Madre mía ¿Cómo paso yo por ahí? Se les ha ido la cabeza, tío Te lo juro No sé Tío Muy bien Fíjate Claro, lo que hago es moverlo No, no, no A ver Vale Esa no voy a llegar No llega, tío Ostras, tío ¿Qué jodido es esto, no? A ver Ahora Que va, que va, que va, que va Que va Y además no puedo pasar ni de coña, tío Que no me pase lo de antes, tío A ver Tengo una idea, hermano ¿Por qué me dejes que me judge? Que bien Y me hacerte esto No ¿Lo estás disfrutando? ¿Eh? No No, no ¿Qué? Chaval Venga Concentración al máximo Muy bien Nada, todavía no Joder, chaval Hay que ir moviendo esto Hay que ir moviendo esto Para poder pasar No, no, no He visto ahí las La La esta, tío Ahora Vale Vale, buena Vale, ya estamos Bien Coge esto Oye, ¿esto qué es? Un jabalí Qué guay, ¿no? Vale, aquí hay una de estas Vale No, niño Me ha empujado Ostras, tú Ah, cuando está arriba No Pues no Ahora Vamos No, 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 no Venga, ya Ahora Ahora, ahora, ahora Buah Menos más Sí, sí Venga, vida Bien Vale, ahí está la cadena Aquí tenemos un cofre Vida A ver qué hay aquí Una manzanita, tío Por favor Es un fragmento De una clave lingüística Deberíamos buscar más Como este Dos de cuatro, tío Nos han faltado Unas pocas Uy, aquí va a pasar algo Pero ya Vale 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 ¿Sorpresa? Sí, no No, no Vamos Vamos Vale Vale, buena Vale, fuera Ostras Hasta un ogro Tío Vale No veo nada Tío Que no veo nada Madre mía A veces la cámara No, no No Vaya Tila, tío Ah, fuera Vale Vale Cuidadito No No, 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 no Vale, bueno No No, no, mal No, pero si estaba Mal ya Vale, bien, bien Bien Vale, buena Vale Vale, bien Kratos A la fuera Vale Bien Venga Venga Vale Vida Vale, bien Esto que es Plata Aquí hay algo Hasta que sean buenos Eso es mucho esperar Solo nos esperan a nosotros Vale, pues nada Tenemos que irnos de aquí Vale, vámonos No hay nada más ¿No? No No Vamos Ostras, cuidado Cuidado Ahora Ostras Vaya, hombre Ala Ostras No sé lo que será No lo veo ¡Maya tela! Joder, macho Sí Pero, tío Vamos a ver Vale Vaya Mía Muy bien Vaya Pero Pero Qué combinación Tronco Venga Venga, vamos No, no Cuidado Venga En serio Ya lo sé Venga ya Madre mía, tío Falta la otra cadena Buah Si me han puesto a caldo Tío A caldo me han puesto Aquí no se puede pasar No, falta Ah, vale Falta de esto A ver Me imagino Me imagino que tendré que pillar Primero esta A ver Muy bien Muy bien Pero, tío Venga, hombre Ostras, tío Ahora sí que sí Ahora sí que estoy jodido Pero bien Guau A ver Qué hay aquí Madre mía Qué es esto, tío Agarre de De Iperion Iperion Ataque runico A ver Me da igual Cualquiera Vale Vale, pues bien ¿Y ahora qué? Joder, tío Mirad cómo estoy de vida, tío Bueno Y no puedo pasar por ahí Vale Vale, venga A ver Vamos, vamos Ostras Si esto No, estoy otra vez De el mismo lado ¿Por dónde es? Venga, vámonos Ah, claro Era por allí Jodid Ah, mirad Qué bueno Se han colocado Solas, tío Qué guay Qué maravilla Ahora, seguimos Casi apenas Sin vida Pero bueno Madre mía Madre mía Ya, no puedo Ah, toma Por culo Digo No veía nada ¿Sabéis? Así que Esto es acojonante Tío Ahora Ahora Buah Por los pelos Tío Vale, gente Lo conseguí, tío Pero tela Tiene lo que me ha costado Vale Ahí hay un cofre A ver Vale Vida Sí Joder Chaval Vale Otra armadura De muñeca Ver en el menú Pues me sube Lo que es la fuerza Pero me baja Lo otro, tío O sea que Va a ser que no A ver Que tenemos por aquí Más trampas, tío ¿En serio? Estos quieren acabar conmigo De verdad Y yo Y yo también No sabes cómo Vale Y esto A ver Anda Toma ya, chaval Me lo he cargado ¿Y ahora qué? Ah, mirad Que puedo Puedo subir Vamos Vamos Vale, bien Aquí hay otra cosa De estas Otro fragmento De la clave lingüística Bien Tres de cuatro, tío Vale Esto no es nada Vale Tenemos ahí vida Que veréis Veréis lo que va a venir ahora Claro Madre ¿Ahora qué? Hostias, tío Encima mis amigos Del alma Hola Venga Pero, tío Joder, chaval Flipante De verdad Cuidado Vaya Y me da de lleno Pero, tío Que se ha quedado parado Venga, ya Míralo Se queda parado El muñeco Es que esto no es normal De verdad, eh Que se queda parado ¿Tú te crees, tronco? Vale Cuidado Cuidado No Cuidado Cuidado No, no, no Pero, tío ¿Cómo me ha dado eso? Vamos a ver Ostras, ostras Vida, 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 vida ¡Ostras, míralo! Pero, ¿cómo está? Pero déjame Capullo Pero, ¿por qué no me dejas en paz? Muy buena El otro se ha ido ya a freír espárragos El pobrecito Cuidado Cuidado que va a hacer algo, eh Vale, vale Vale, bien No le hago nada Con el hacha ¡Ostras! ¡Ostras! Eso sí que no me lo esperaba ¡Vamos! ¡Ostras! Cuidado, tío No le hago nada, eh Vale, vale No, 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 no Que no me puedo mover Vamos Y está muerto, hombre ¡Madre mía! ¡Vaya tela! ¡Chaval! Venga ya, hombre ¿Pero qué me estás contando, tío? ¡Madre mía! Con un toque ¡Vamos! Con un toque, tío Es que ¡Ostras! ¿Qué pasa? Que tengo más amigos por ahí, ¿no? ¡Qué guay! Vamos a coger esto Espada Espadas ¡Espadas! ¡Espadas! ¡Joder! Vamos Capullo, tío Buah, si allí tengo más amigos, ¿sabéis? Oye, que me faltaría Un poco de vida Si veis que tal ¡Madre! Vamos Vamos corriendo, a ver ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, fuera Este No, cuidado No, 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 no Vale, bien No, cuidado ¡Cuidado! ¡Vamos! Vamos al ataque No lo veo, ¿eh? Vamos Vamos, vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ostras! ¡Hala! ¡Venga ya! ¡Madre mía! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Vale Y nos queda el otro toda la vida entera ¿Qué es esto, tío? Venga, vamos Ven aquí, Capullo ¡No, no, no! ¡Cuidado, cuidado! Vale Venga a tu casa ¡Ostras! Tío Vale Chaval Vale Vale ¿Por dónde era, tío? Por aquí, no, ¿no? Tú, que tengo que cruzar todo esto otra vez ¿En serio? Creo que era por aquí, tío ¿En serio me toca cruzar? Bueno, voy a intentar correr Ahora, vamos Vale, bien Eh, ¿qué ha pasado? Ahora Vale ¿Por qué? ¿Por qué? Pero hay esperanza Ahora trabajamos todos juntos Con unidad Es lo que nos decía la runa de la puerta Que daba a este sitio Seguimos la vía de Tyr Vale A ver Ya te digo, con las piernas No con la espalda Como yo, tío Venga El día en que la fuerza bruta sea la respuesta Me alegrará mucho estar de tu parte, hermano Y no estarás muerto Lo que es perfecto Vale ¿Allá a la izquierda? ¿Por dónde? Ah, ¿sabes? Tienes razón También lo veo Un lugar para trepar ahí Donde hiciste el giro ¿Dónde hice el giro? Aquí me estás Ah, vale, por aquí, ¿no? No, no Sí, por aquí, míralo ¿Lo ves, Mimir? Nadie podría hacer todo esto solo Esos obstáculos son oportunidades Para demostrar que somos capaces de superarlos Puede que discutamos Mi padre y yo Freya y tú Brock y Sindri Pero cuando colaboramos Formamos un buen equipo Y esa es la prueba de TIR Por eso vamos a llegar a Jotunheim ¿Escuchas eso, hermano? El muchacho encontró su equilibrio ¿A qué viene eso? Significa que hablas con Sénsate Y eso me alegra Ahí está Sí, señor No sé, al final le va a venir Bien El templo está listo para ser invertido Vale El árbol está boca abajo O somos nosotros Ya no lo sé Vamos A ver, ¿qué tenemos aquí? No me deja hacer nada, tío Ahora Chico Tu cuchillo Y bien ¿Qué tenemos? Es una piedra de viaje Déjame ver Por las ubres de Altombla Es la piedra de la unidad ¿La conoces? No estaba seguro de que existiera Si TIR la tenía Explicaría cómo visitaba todos los reinos Y el resto de las tierras Sostenía esto En el panel de la biblioteca de Odin Sí Sí, eso es Por fin lo entiendo Muestra a TIR entrando en el reino entre reinos Nunca hay que desviarse del camino Pues TIR siempre seguía su propio camino ¿Ahora lo entiendes? Sí El reino entre reinos No, pero sí Vamos A ver Un camino a Jutten A Junt Joder ¿Qué te la he? Explora el reino entre reinos El santuario de TIR lo mostraba bajando de una rama del árbol del mundo ¿Y crees que eso es lo que hay que hacer para llegar al camino de Juttenheim? Correcto Ay madre Eso es lo que estás pensando, ¿verdad? Sí Vámonos A ver si tenemos algo Armadura de muñeca Mejora Mejora de largo de garra A ver Ahí está Vale, buena Bien, mejorado Armadura de muñeca No, si no son las que tengo equipadas No había alguna cosa más Esto Tengo runas, tío A ver Tierra de resurrección Comprar Ahí está Que me han matado, tío Muy malmente Pero bueno No puedo hacer otra cosa A ver Vale, gente Pues vamos a ir dejándolo por aquí No, ya no me digas más Que las misiones secundarias son imposibles de alcanzar Por lo menos A esta parte del juego No lo sé Así que bueno, chicos Nos vamos dejando por aquí Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Y nada, chicos Muchas gracias por verme Muchas gracias por aguantarme hasta aquí En el vídeo Y nada, gente Nos vemos en el próximo episodio Muchas gracias por verme Ese like siempre ayuda Y nada Suscribirse al canal Si os está gustando Nos vemos Chao Chau Gracias.